Venga a tu tienda Hermes Music y llévate lo que siempre has soñado al precio más bajo. Solo por tiempo limitado aprovecha nuestros especiales en baterías, guitarras acústicas y eléctricas, teclados, amplificadores, luces, cables, pedales, estuches, bolsas y mucho más. Y lo mejor de todo es que lo tenemos a los precios más bajos. Y sin faltar nuestra amplia tecnología en video y sistema de audio para tu karaoke. Lo que tú necesitas está aquí, al mejor precio. Porque amamos la música. Hermes Music, ahora en tu ciudad. Houston, Macaray, Par y Bronzeville.